muy bueno chicos cómo están sean bienvenidos y un domingo estamos en otro capítulo más de game sin impact y el día de hoy bueno nos toca hablar sobre lo que podría ser el kick de ma wika vale en este caso chicos vamos a hablar un poquito de ella nos han dado un pre kit estamos en la 5.1 maúbica va a salir hasta la 5.3 no sabemos por qué razón todavía hay que ver la historia de la 5.2 y bueno tomando eso en cuenta quiero que tengan mucho cuidado con lo que voy a decir vale es un susto todavía que es un supuesto básicamente de lo que podría ser el kit de habilidades de ma wika me ha parecido bastante decente no ha parecido bastante exagerado así que por lo cual no creo que tampoco vaya a ser totalmente negativo pero bueno como ya sabemos en genshin pues luego se las cambian por una y otra cosa si bien hemos visto algunas cosas de cómo funciona ma wika ya hemos visto el trailer de cuando se peleó con capitano entonces vamos a entendiendo más o menos cómo funcionan sus habilidades también ya conocemos un poco de las habilidades de los demás personajes en atlán así que por ahí va el asunto vale sabemos que por la vestimenta de ma wika sabemos que es una ropa de un motorista por lo cual lógicamente ma wika probablemente su mecanismo de movimiento como lo son en todos los personajes en atlán que es algo natural que se ve en el arconte con respecto a las personas que viven en su región también pues damos por hecho o la mayoría de gente hemos dado por hecho que probablemente sea una motocicleta su un método de movimiento no lo sabemos a ciencia cierta pero bueno podemos entender que es posible y esto es debido a que bueno primero que nada hay que crear algunas cositas vale tengo en pantalla a la señorita cachina vale que ya sabemos que puede crear en este caso un taladro vale y subirse en él y andar en él vale es un taladro que si bien sería y algo irreal una motocicleta en genshin bueno sigue siendo un mundo de fantasía y la tecnología pues entre comillas no es basta pero bueno es la acuérdense que aquí sirve lo que es el poder de la imaginación y se lo invultan por los tres cuartos chiles de riata que se les ponga enfrente así que bien dicho lo anterior vamos a hablar un poquito de ella lo tengo traducido para quien lo quiera en español y obviamente lo tengo en inglés para que pues bueno quien quiera verlo en inglés recuerden que esto repito es un sus no es 100% verdad pudiera fallar pudiera no pero para quien quiera tener una idea de cómo va a funcionar mawika pues bueno vamos a mencionarlo en este vídeo bien antes de empezar con la explicación de lo de mawika que yo creo que la mayoría lo está leyendo por eso puse en pantalla y también quiero aclararles que el día sábado vamos a tener una especie de mini torneo para con el personaje a ver dónde vamos a sortear en ese caso para el primer lugar un pase de batalla para el segundo y tercer lugar una bendición lunar para cada uno donde van a pasar tres pruebas con el personaje amber así que si usted quiere participar prepare su amber poniendo la nivel 90 con todas sus habilidades etcétera van a ser tres pruebas sencillas si usted saca las tres pruebas en el mejor tiempo posible pues tendrá acceso a ese pase de batalla si no pues bueno que en el segundo o en tercero pues tendrá acceso a esa bendición lunar bien ahora sí dicho lo anterior este sábado tenemos cita porque se cambió la vez pasada ya en otro vídeo anteriormente expliqué la situación pero bueno ahora sí vayamos a explicar el kit de mawika primero que nada nos comenta que al pulsar la e va a tirar el arma básicamente va a tirar el arma vale y entrará en el estado del night zone recuerden que el estado del night zone para quien todavía no lo sabe vale es ese estado en el cual nuestro personaje de natal pues no tiene un brillito vale por así decirlo en este caso el de mawika ya sabemos que es de color rojo vale así que por lo cual no hay ningún problema y esa parte yo creo que va a ser probablemente verdad vale nos comenta que tiene tres niveles de presionar el botón no sabemos si este botón o se da a entender que es en el caso de la e pero yo difiero que pueda ser en la e puesto que no nos dice cómo vaya a funcionar esto quiere decir que va a tener tres tipos de cosas que para hacer probablemente con un mismo botón ya sea la e o con el botón principal del mouse que es donde yo presiento que debe estar a qué me refiero esto vamos a hablar un poquito primero de las tres cosas vale ya luego les muestro visualmente cómo es en el caso de la versión de presionar el botón corto es decir nada más para el botón presionado esto quiere decir que va a cambiar una mantener medio presionado va a cambiar su arma vale de un arma que ya sabemos que probablemente un mandoble lo va a cambiar a una antorcha de sol y va a tirar bolas de fuego básicamente lo que va a pasar es que el personaje en este caso así como furina vale cuando invocada ahí por ejemplo cuando tiene así yo quiero cambiarla pues simplemente le mantengo apretado y furina cambia a los enemiguitos vale con lo cual en este caso pues me ubica va a pasar de ser un personaje de ps físico no físico de despegar a corta distancia o media distancia a un personaje que probablemente sea mago con el gol va a estar tirando bolas de fuego bien simplemente vamos a hacer tantito apretar y cambiará el personaje de función te vamos a tener el long press hola el presionar el nivel 1 en el cual mawika va a correr hacia el objetivo va a pegar un corte y va a entrar en un estado de infusión no sabemos qué hace ese estado de fusión imagino que dará algunos bonos o algo entonces moverá o usará su arma como un slide es decir como un corte vale y golpeará y genera generará unas olas como tal en este caso vamos a suponer que nosotros hacemos un presionado normalito vale ahí entro en ese estado luego haré básicamente tirar al arma y posteriormente hará unas ondas como las que hace cachines similares me imagino vale algo así bien tomando eso en cuenta eso sería para el estado normal que es un long press nivel 1 básicamente lo que hice con furina que es mantener tanto apretado y ya está vale solté enseguida apretó suelto de nos marca un nivel 2 de presionado en el cual va a romper su arma en piezas y esto se va a convertir en una motocicla vale la cual vas a poder saltar en la cual vas a poder subir tener obviamente para manejarla y se dice se dice no me crean a mí vale que esto ya lo publicamos en otro vídeo anteriormente que probablemente más ubica va a poder andar por todo tipo de superficies lo cual quiere decir que va a poder estar en el agua va a poder estar en en la tierra va a poder incluso subir como cachina a lo que es el muro vale y sucesivamente esto porque es posible será que va a poder hacer todo eso bueno yo no creo que sea imposible y la situación es sencilla ya tenemos por ejemplo el efecto malani en el cual malani va en el agua ya para los que ya lo saben también tenemos el efecto de que básicamente que ni se traslada en una liana pero no creo que vaya a ser lo mismo una motocicleta vale tenemos lo de chasca que va a salir en la versión 5.2 chasca prácticamente en vuela de todos modos he puesto aquí a mi amigo raido o mi amigo es cara mucho vale que básicamente esto así que se pueden mover así que tampoco veo que sea difícil de programar lo que sí es un poco raro será motocicleta en el aire pero bueno así como con cachina vale que puede saltar probablemente también mawika pueda hacer una situación similar así que bueno ese por esa parte ahora para poder llegar a esa situación hay que mantener presionado nivel 2 como es impresionar nivel 2 vale similar a lo que hace veido que es lo que hace veido se pone ahí está cargando nivel 1 luego nivel 2 y luego hace el efecto vale eso es nivel 1 nivel 2 vale recuerden nivel 1 furina simplemente presiona y ya cambia nivel 2 veido se queda un ratito impresionando hasta que hace la recarga o lo que tenga que hacer y entonces activa la habilidad de la monta sí bien en el caso de que el personaje vale esté cerca de un acantilado o cerca de un precipicio o alguna parte donde pueda volar vale pues ella activará en vez de su motocicleta activará un glide vale recuerden que cosas el glide es el aparato con el cual nosotros volamos vales este de aquí vale esas alas que nos salen eso es el glide vale porque es posible bueno sabemos que por los leaks también que no ha salido toda esa información pero bueno ya os digo yo voy a tratar de ponerles el link en la parte de la descripción de este vídeo donde olorón con activa su habilidad cambia a un glide personalizado un glide que no tiene otro personaje que es como una habilidad de alas en la cual él puede volar recordemos que el animal que está referenciado dentro de las comidas que no la tengo aquí porque bueno no tengo la carta o si debería obtener la carta por si la puedo buscar la carta pues la bestia que representa a la aldea de ororón pues es un personaje hito en el cual básicamente pueden pueden representa perdón un murciélago entonces el personaje oro cuando activa su habilidad vale pues termina dos pero ya escogí el mazo termina este cómo se llama ajuste de diseño bueno ya quiero revisarlo de las cartas pero no me dejo vale ahí está entonces el personaje oro no termina cambiando a su glide de tal forma que éste pues permite tomar la forma de unas alas nuevas a ver si tengo la carta por aquí porque no sé si en esta cuenta lo tengo vale donde mostraban una comida aquí está esta comida que es esta de aquí que vemos este personaje de aquí atrás que de color blanquito que es el que lo va a representar a los vientos vientos augures vale que el viento burles son los de oro así que bueno chicos por esa parte hasta ahí vamos con lo de oro no vale en el caso de la ultimate vale dará un poco de night soul y inteligencia de resistencia incrementará los básicos los atributos básicos de cualquiera y esto también hará que los personajes que no tienen o en este caso no tuvieran night soul pues puedan tener acceso a él qué significa esto bien en este caso recordemos que los personajes de natlan vale son los únicos hasta ahorita que pueden activar el night soul vale así como pasaba con furina vale traía su nuevo set qué significa esto realmente es una mejora bastante interesante vale podría funcionar podría pasar esto ya especulación mía recuerden que furina tenía o tiene este set de artefactos en el cual para poder activarlo vale completamente y obtener incremento de dicha probabilidad tendrías que perder un poco de de vida vale en el perdón no era este es el otro este de acá perdón cuando tenías este ataque entonces tendrías que llevar a furina porque cuando la vida el personaje aumento baja disminuye pues la probabilidad crítica aumenta qué quiere decir esto cuidado vale que si lo que acabo de decir llega a convertirse real y los personajes que vayan acompañados de mawiga cuando active la última le cambian y obtienen un poquito de night spirit vale o el espíritu nocturno que es el aura que le sale a los personajes vale ahora de aquí vale pues qué significa eso va a significar que probablemente todos los personajes vale podrán tener acceso siempre y cuando llegan mawiga algo similar que pasó con furina por eso la mayoría de gente sacó también a furina pues terminarán pudiendo tener acceso a este set qué significa eso que cuando el portador de este set conjunto consuma un punto de noctambulismo mientras está en uso su probabilidad crítica aumentará en un 40% qué significa esto que recuerden que yo esté aquí por ejemplo vale voy a hacer el ejemplo aquí cuando yo esté con cachina vale por ejemplo el cachina y supongamos tengo mawiga mawiga es cachina vamos a suponer no y mi otro personaje sería moalani pues cuando yo activa esto y cambia moalani pues se va a seguir consumiendo en este caso lo que es el night spirit vale y al consumirse el night spirit se va a poder activar el set a esta mira y se terminó se terminó de consumir se va a poder activar qué cosa se va a poder activar el efecto de ese set si es que llega a ser cierto va a ser una burrada porque tendríamos acceso a personajes como por ejemplo new billet que tendría acceso a un set aún más brutal del que ya tenía o tiene actualmente debido a la situación similar que pasa con furina no creo que llegue a pasar pero yo nada más lo dejo como pista pudiera ser puesto que sería bastante elegante y eso haría que mucha gente tirara 100% a mawiga además de que si bien no lo he mencionado 100% no le ha dado tanta relevancia vale pues esa parte donde nos comenta en el ultimate que además nos va a dar un incremento a la resistencia esto está bastante bien es decir que cuando estés pegando por ejemplo en el caso de moalani si te pegas muy duro te eches para atrás y pierdas tiempo en activar habilidades no sabemos cuánto va a dar de interrupción a resistencia pero yo creo que con un básico supongo estará bastante bien y lo de los atributos básicos cuidado vale cuáles son los atributos básicos para aumentar atributos básicos son por ejemplo vida ataque defensa maestría y creo que ya estaba bueno recarga vale recarga y ya está vale esos atributos básicos no saquiste son perdón no son estos de acá perdón yo hablé de recarga eso no recarga no entra aquí están los atributos básicos vida ataque defensa maestría y aguante aunque aguante realmente pues bueno si nos da aguante no creo pero por lo menos vida de ataque defensa y maestría estaría bastante god porque porque aumentaría por muy poco que nos dé similar a como hace bennett vale pues nos estaría dando un buffo bastante bueno con lo cual llegaría a ser un soporte ideal en todos los sentidos vale con lo cual haría brillar muy muy bien a todos los demás personajes que no sean de natla lo cual pues bueno ya mucha gente estaba pidiendo de hecho mucha gente me ve en mí como se llama en mí seguidores mío pues me ha comentado esa situación que si llegara a pasar sería una burrada así que nada chicos esto es solamente por mi parte lo que es como funcionaría el kit probablemente si es que llega a ser cierto tema wicca se ve bastante interesante el panorama simplemente espero que sea realmente eso tampoco es un kit adlocado salvo la parte de los 40 de los 40 de probabilidad del set y la parte donde va a incrementar los atributos principales lo cual lo hace bastante bien eso de volar y poder moverse pues ya veremos qué tan bueno es porque si depende del night spirit realmente la más va a funcionar en en atlanta pero bueno yo soy bien chicos me despido y espero que esta información les haya servido bastante y nos vemos en la próxima